Ya sabemos que es un bateador de contacto, de paciencia, de poder y tiene un promedio de 300 en contra de Michael Bradley. Si Aníbal Sánchez tiene esa recta y ese cambio de velocidad, puede neutralizar uno de los bateadores. Bateador profesional le batea a quien sea. ¿A quién más? José Altuve. Ya sabemos que es uno de los peloteros que está más calientes, que tiene poder y que está agresivo en el primero y en el segundo picheo. Cuidado con José Altuve en hacer swing porque tiene mucho poder. Y está bateando bien los picheos altos también, José Altuve. Josh Reddick es otro de los bateadores zurdos que tiene problemas a Aníbal Sánchez. De por vida le ha dado dos cuadrangulares. Entonces, si Aníbal Sánchez tiene el control y el comando de mantener la bola bajita con el cambio y veía afuera adentro, tanto como Bradley, Altuve y Josh Reddick, estoy seguro que no tendrá ningún problema. Y en general tienen que batear a Rocket porque los astros no han bateado, sobre todo con corredores en posición anotadora. A ver, Seth Greenkey, ¿enfrenta esta alineación de quién tiene que cuidarse? Estamos hablando de Suzuki, Kurt Suzuki. Lo vimos batear el cuadrangular contra Justin Berlander en el juego número dos y tiene excelentes números. 2.92 contra Zach Greenkey. Está encendido el receptor. Veterano de 36 años. Cuidado con él, a ver, ¿quién más? Y Asdrúbal Cabrera. Bateador de ambos lados del plato. Tiene 432 con 8 bases por bola en contra de Zach Greenkey. Ese es uno de los peloteros más peligrosos porque sabe. Y Zach Greenkey es un lanzador astuto, Fernando. Te tira el gancho y de alguna forma te picha alrededor. Y Asdrúbal Cabrera sabe cómo manejar ese tipo de estrategias. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, no está en la alineación, pero vamos a hablar de Gerardo Parra. Baby Shark. Baby Shark. 16 hits. Es un tremendo pelotero que va a venir de la banca como emergente y que tiene en contra de Zach Greenkey. Si es que manda hasta la sexta o séptima entrada, Gerardo Parra es un gran pelotero que tiene un gran éxito contra Zach Greenkey. Además, jugando en National Park, que son un jugador, es un ídolo allí, le ha ido muy bien, el público lo va a estar animando. Es el ambiente perfecto para el Baby Shark. Eso. Están enrumbados. Esto es demasiado nacionales, nacionales, nacionales.